Me gustan este tipo de autos, más que nada los autos viejos y buscaba algo así, un Dodge Polar, algo de eso y salió, salió y fui a buscarla le fui haciendo tren delantero, algunas cositas del motor más que nada para mantener los movimientos Surgió al instante, es un vehículo muy parecido si bien no es un Cadillac como el de la película es de ese tamaño más o menos y me gustó la idea y bueno después hay que embellecerla un poco, hacerle charla de pintura y lo que le faltaría sería todo el aparatejo de la película mi idea es dejarla como lo más parecida al de la película siempre me gustó, es una película de la infancia y yo recuerdo la película desde lo primero que tengo de recuerdo es el auto cuando lo reciben que está todo gris, feo y cuando sale todo equipado con las luces, sirena eso me marcó un poco la gente me saluda, me pide que toque la sirena pide sacarse fotos, le dicen a los nenes mirá, iba de Casas Fantasma me pasó, bueno, entrando al hospital Pena me preguntaron de qué hospital era ya tenía el logo y todo, pero no lo reconocieron no trabajo en lo que es respecto a la salud sino en otro rubro distinto esa es la guía de la ramilla y eran para personas plaquitas, me parece lo que me pasó una vez fue parando en un local, en un comercio me preguntaron si de verdad era cazador de fantasmas me contaron unas anécdotas que les pasaba en la vivienda y fue eso tendré que explicarles de que no, no cazo fantasma y a veces tantas personas que me preguntan cosas por ahí le digo que sí, que me dedico a eso anteriormente tuve varios, siempre en la marca Dodge mi primer auto fue un Dodge Polar a Porta Coronas que era de Buenacorse, si no me equivoco que ese actualmente está en restauración después tuve un Dodge Polar también cuatro puertas, amarillo tuve un Polar AGT, violeta que se fueron vendiendo y actualmente estoy con esta que es mi vehículo diario y la Porta Coronas que es un proyecto que estoy haciendo hace años también lo que me falta en el álbum es una Coupé una Coupé RT o GTX aquí ya sería lo último que tendría que es una Coupé RT que es una Coupé RT